Un bebé recién nacido y hasta los tres años por lo menos debe ir en una silla colocado en contramarcha, es decir, viendo hacia atrás. Puedes elegir una silla tipo portabebé o una silla convertible que se utiliza primero mirando hacia atrás y después se coloca mirando al frente. Es recomendable mantener a los niños mirando hacia atrás el mayor tiempo posible y llegar al límite de peso y talla que la silla permite. Si aún no la has comprado, elige una que te permita llevar al niño por lo menos hasta los 18 kilos mirando en este sentido. Es muy importante tener tanto el manual de la silla como el manual del coche al momento de instalar un sistema de retención infantil, ya que es la única forma de saber que lo hacemos correctamente. Otro punto súper importante es recordar que nunca debemos de instalar una silla mirando hacia atrás frente a una bolsa de aire activa. Ahora es momento de fijar la silla en tu auto. Si yo necesito instalar esta silla sin base, lo primero que vamos a verificar es que nuestro cinturón sea compatible. Para verificarlo vamos a jalar completamente el cinturón de forma suave. Una vez que lo sacamos totalmente, lo regresamos poco a poco y lo volvemos a jalar suavemente. Si no sale, quiere decir que lo pudimos bloquear manualmente. También se distingue por un sonido de matraca. Verifico que mi nivel de reclinación sea el correcto y se aseguró para el bebé. Eso lo hago de acuerdo a la línea que hay aquí en el lateral. Enruto mi cinturón por las guías de la silla. Lo abrocho. Quito el excedente en mi cinturón. Activo el mecanismo de bloqueo. Ya se escucha la matraca, quiere decir que está bloqueando. Verifico que regrese todo el sobrante y reviso. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la base. Tenemos que localizar los anclajes ISOFIX que están indicados de esta manera. Utilizamos estas guías para ayudar a la instalación del anclaje ISOFIX y van colocadas de esta manera. Colocamos los ganchos del ISOFIX sobre la guía. Aquí tenemos dos indicadores. Que van a cambiar de color a color verde cuando el ISOFIX esté correctamente anclado. Ahí cambiaron a verde. Es importante presionar la base contra el asiento para que este dispositivo antirotación quede sujetado contra el asiento. Ahora lo que tenemos que hacer es poner en posición la pata de la silla. Si estuviese mal instalada, esta silla en particular hace ese ruido. Tenemos que asegurarnos que este indicador esté en verde. De esa manera. La base ya está correctamente instalada y este indicador cambiará de color hacia verde cuando le pongamos la silla correctamente encima. Aquí tiene un indicador. sobre la reclinación correcta dependiendo de la posición en que se instale la silla. En este caso, mirando hacia atrás, tiene que estar en esta parte del riel. Esta silla en particular tiene un mecanismo de palancas aquí. Que se acciona y se modifica la inclinación de esta manera. Aquí la guía nos indica que la silla está instalada correctamente para la posición mirando hacia atrás. Vamos a instalar la base de esta silla en el centro utilizando el cinturón y el sistema de bloqueo integrado en la silla Lock Off. Lo primero que voy a hacer es asegurarme que el nivel de reclinación es el correcto y que no necesito sacar el pie de la base para aumentarlo. Después tomo mi cinturón, lo paso por la ruta indicada en mi manual, abrocho la hebilla, me deshago del sobrante y lo deslizo en el sistema de bloqueo integrado en la silla. Por último, verifico que mi base no se mueve más de 2.5 centímetros de un lado al otro ni del frente hacia atrás. Debemos utilizarla mirando hacia atrás hasta que el niño agote el límite de peso o talla de la misma, ya que en esta dirección protege mucho más su columna como lo podemos ver en el video. La fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto es 1. Escoger un auto seguro 2. Elegir la silla adecuada 3. Instalar correctamente el sistema de retención infantil 4. Colocar apropiadamente al niño en su silla Esta es la fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto. ¡Queremos que todos los niños viajen seguros!